La primera parte de la pregunta está fácil. Mi nombre es José García, el nombre completo José Reyes García Esquivel. En cuanto a lo que sucedió en Northridge, pues lo único que puedo decir es mi punto de vista. Yo llegué a Northridge en 1970 y lo demás pues es bastante general. Ah, si pudieras hacer la pregunta un poco más específica. Esa, no, sí, en la high school, en la high school yo tomé una clase de fotografía en la noche. Entonces, cuando llegué a CISAN, a Estudios Chicanos, se trataba de que todos teníamos que participar de una forma u otra. Yo estaba muy interesado y quería ver las diferentes actividades que estaban ocurriendo. Por lo tanto, pensé que una forma de hacerlo es a través de la fotografía. Podía tomar fotografías de los diferentes comités que existían en ese tiempo. Recuerdo el Comité de Educación, recuerdo que inclusive fuimos a la Escuela San Fernando Elementary y otros comités. Entonces, después de eso, terminé en el Popo por varios años. El Popo es el periódico en San Fernando Valley State College, que después se convirtió en CISAN. Es el periódico de los chicanos, el Popo. No, las fotografías, inclusive hay fotografías, hay dibujos en el Popo donde se me ve con una cámara. Y la razón es porque siempre traía la cámara, siempre estaba tomando fotos, aunque no estudiaba fotografía. Este, había otro fotógrafo que sí, me parece que estudiaba fotografía, Oscar Castillo. Entonces, traía la cámara en todos lados y estaba tomando bastantes fotos, principalmente blanco y negro. Este, tomé, este, clases en la comunidad, me parece que un centro de fotografía. ¿Y qué tipo de cámara usaste? Ya no me acuerdo, pero lo único que recuerdo que posiblemente era una yachica de 35 milímetros, un solo lente. No tenía más de un lente y con ese, pues, le entramos a todo. Le entramos a tomar fotos de demostraciones sin pensar que esas fotos un día iban a cobrar un poco de importancia. Pero en cuanto a exhibir y publicar, este, en realidad muy poco, los únicos que me publicaron, era el Popo, algunas de mis fotos. Este, gracias a Oscar Castillo, también se pusieron algunas fotos en la revista Consafos, que estaba dedicada a la literatura y al arte. Pero fuera de eso, no. Este, como estaba platicando hace poquito, después de eso, me gradué en el 76. Llegué en el 70, con el 74, saqué un bachillerato en español. En el 76 salí con una credencial para enseñar y también con un bachillerato en estudios chicanos. Entonces, me dediqué principalmente por un gran periodo de tiempo a enseñar, enseñar en una escuela principalmente la mayoría del tiempo en la comunidad, ¿verdad? Porque de eso se trataba, después de todo, este, ir a la universidad, se nos abrieron las puertas, se nos dio la mano, con la idea que nosotros hiciésemos a lo mismo, este, regresar a la comunidad y darle las herramientas a los jóvenes para que continuasen sus estudios. Este, trabajé por 33 años, 33 y medio, ahora ya estoy jubilado y ahora estoy aprovechando para dedicarme totalmente a la fotografía. ¿Qué tipo de consejo puedes dar a las personas que quieren ir a la fotografía? Y hay que desarrollar también el ojo, como me decía, este, un fotógrafo que yo considero muy bueno, Robert Hell, como me decía, este, en cuanto a mi trabajo, ¿verdad? Porque yo también al mismo tiempo, aunque ya estoy viejo, este, me, me, y me doy cuenta que el tiempo se me está acabando, pero de todos modos yo sigo trabajando, este, me decía, me decía en cuanto a mi trabajo que hay que desarrollar el ojo, que hay que desarrollar el ojo, antes no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo, porque cuando veo mi trabajo de hace un año, veo que necesitan diferentes cosas, es que el ojo, el ojo se tiene que desarrollar, número uno. Número dos, este, para pasar de un nivel a otro se necesita bastante trabajo, y el trabajo es estar viendo, estar haciendo y estar viendo. Tómale fotos a la familia, tómale fotos a la comunidad, tómale fotos a los viejitos, tómale fotos a todo lo que, a lo que encuentres, porque esas fotos, este, van a, van a cobrar bastante valor, y a la misma forma, yo lo veo, la fotografía también, como una forma para trascender, porque todos tarde o temprano nos vamos a morir, y entonces, me siento que es importante dejar un poco, o algo de nosotros, una huella, entonces, este, por eso, yo pienso que principalmente es importante, importante tomarle fotos a las personas que nos rodean, ¿verdad?, a la abuelita, la abuelita, porque a lo mejor, en unos tres, cuatro años, esa abuelita ya no va a estar, yo le tomé, le tomé, cuando estaba en la universidad, yo regresé a mi, a mi pueblo, yo tomé fotos en el pueblo, que ahora, este, tienen bastante importancia, ¿por qué?, porque nadie lo hizo, nadie se le ocurrió, que esas fotos eran importantes, y recuerdo, y recuerdo cómo me concentraba a veces en el, en la persona, pero el ambiente, lo que está atrás de la foto, también tiene un valor increíble. Yo, yo comencé con la idea de, después de que me jubilé de trabajar en eso, este, inclusive, este, hice con otra persona, una boda o dos, y en ese momento, este, pagué porque me hicieran una website, pero esa website ya desapareció, porque me di cuenta que eso no es lo que me importa a mí, porque ahora estoy en una situación un poco diferente, le importa a un fotógrafo que está teniendo que vivir de la fotografía, yo me jubilé y no recibo mucho dinero, pero no necesito mucho dinero para, para vivir, entonces, website, no tengo, lo único que tengo ahora es Facebook, y ahí exhibo mi, el trabajo que estoy haciendo, y me estoy dando el tiempo de organizar, y hay que archivar todo, archivarlo muy bien, especialmente, ahora que estamos en la época de la fotografía digital, que todo está en la computadora, a veces, para volverlo a encontrar, entonces, este, no, todavía no veo la necesidad de una website, yo creo que sí existe, pero estoy concentrándome más en mi trabajo, porque quiero empezar a exhibir, a exhibir, a ver si vale la pena, y a ver si dejamos un poquito de la, de la, de la huella. Bueno, este, lo único que se me ocurre decir es que yo vine aquí, este, estoy en el café A, que está en Oxnard, hoy a las siete y media hay un show, hay un cantante, es viernes, ha estado lloviendo hoy durante el día, y la verdad que ya no me daban ganas de venir, porque siempre salirse de la casa, cuando está haciendo un poco de frío, y a la edad que uno tiene, como que lo piensa dos veces, pero yo vine a tomar una foto, y terminé aquí dando una entrevista, así es de que hay veces que es bueno salirse de la rutina, y echarle ganas, porque al final de cuentas, eso es vida, y eso es lo que principalmente las artes, yo pienso que le dan vida al alma, no necesita uno ser millonario, no necesitas comprarte una super cámara, este, aprende la cámara que tienes, lee el manual, toma fotos, y es encantador, eso es todo, José Reyes García, José García, y todo eso tiene también una historia, recuerdo que cuando era niño era Reyes, pero parece ser que en el registro social le pusieron José, cuando vine para acá me convertí en José, pero José Reyes García Esquivel, para servirles.